¿Qué es el colaborador de Atilano Martín Contreras? El primer colaborador fue Don Atilano Martín Contreras, que estaba de secretario aquí en el Ayuntamiento de Asturianos, y se fue destinado a otro sitio, y en 1974 comenzó mi madre a tomar los datos. Yo tenía 17 años y le ayudaba frecuentemente, casi todos los días. Cuando falleció en 1999, ya lo hice yo de forma ininterrumpida hasta ahora. En octubre de 2006 recogí más de 100 mililitros, creo que fueron en total 103, se desbordó el río Tera, y hubo daños en las presas de Puebla de Sanabre. Pero recuerdo también, especialmente el mes de diciembre, en 2009, que llovió prácticamente todo el mes. Y niebla, la niebla es persistente en el invierno, durante muchos días, en los meses de noviembre y diciembre. Bueno, pues aquí tenemos el pluviómetro, durante tantos años, que lleva muchas mediciones, muchas mediciones. Y la Sierra de la Culebra, que estaba allí, y de allí venían las pavesas, ¿no? Sí, bueno, más que pavesas, que venían cortezas enormes, y mucho humo, durante muchos días llegaba el olor hasta aquí, impresionante, fue impresionante. Isabel, en reconocimiento a esta labor altruista, durante casi 50 años, tanto tuya como de tu madre, pues queremos reconocer esa labor altruista, y le hacemos entrega, en nombre de la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, del premio a la colaboración nacional con la ENE. Pues muchísimas gracias. Esa es muy bonita, es muy bonita, y muchísimas gracias. La presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología.